que no me deja que aquí se queda pillado y se va espera para arriba, para arriba, para arriba no pero que explotamos bien hecho, hemos tomado el objetivo eco hostia tío, que hago con esto de aquí escuchadme, hemos perdido el objetivo mental bien hecho, objetivo mental es para que te curo en el agua no sé, voy a bucear a ver no, no me deja tío no, 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 no